El aguinaldo es una remuneración que percibe el empleado adicionalmente en el año. Liquidar las deudas, si no reducirlas al máximo posible, es una de las recomendaciones principales del Ministerio de Industria y Comercio con el afán de proteger los intereses económicos de los trabajadores, según detallan en un comunicado emitido. En segundo lugar, instan a optar por los gastos necesarios, ya sea arreglos para la casa, el automóvil, los gastos escolares y si sobra, aún sería prioritario invertir en su ahorro personal. Los obsequios por Navidad figuran como satisfacciones no preponderantes en el que uno se permite darse el gusto de otorgar un presente a quienes desee. El Departamento de Defensa al Consumidor pide tener especial cuidado cuando se realizan compras. Se debe solicitar comprobantes como recibos o facturas para que estos les sirvan como garantía en caso de que el producto adquirido tenga algún tipo de avería. Igualmente es prudente utilizar de forma estratégica la tarjeta de crédito, no excederse para que las compras no superen las posibilidades de pagos. Sobre todo, estar atentos ante las promociones existentes respecto a los meses de financiamiento sin intereses recomiendan.